...mielo. ¡Ale aplaudió! ¡Mucho aplaudió, mucho! Bueno, a usted es un grande, ¿no? No, no sé si lo tienen escuchado. Esto es imposible. Yo siento que estoy como... Estamos todos vivas. ¿Te veis una cara a producción? Dios. Bueno. Esto lo vamos a correr. ¿Dónde está el espacio? No había nadie. Está sola. Mira, 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 mira. Gracias, gracias, gracias. Para mí esta canción... Básicamente habla de la soledad que para mí es intrínseca, intrínseca, intrínseca. La soledad que está en todos nosotros, aunque por suerte podamos acompañar esa soledad, nos acompaña hasta la muerte. Y de eso habla esta canción. Gracias. 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 Gracias.